Música También viene circulando el tren de Granada destino Barcelona que va a efectuar su entrada en vía 3º del 2º. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Baza con el compañero Santi de Granada conmemorando un año más, el 31 de diciembre, el cierre de esta estación. Pues sí, aquí hemos venido a reivindicar un error grandísimo que se cometió allá por los años 80, el siglo pasado, que fue el cierre de muchas líneas en el Estado, pero vamos, particularmente de esta comarca de Guadir, Baza, Almendrí, Conlorca, que a raíz de quitar esta línea férrea, pues es una comarca más vaciada, desde esta España vaciada, pues ha ido deteriorándose a nivel personal, a nivel social, a nivel de infraestructuras y bueno, pues aquí estamos para reivindicar la reapertura de esta línea que volvería otra vez a potenciar esta comarca tan castigada. ¿Quién no iba a decir que esto ya se iba a cerrar, verdad? Además te hablo porque yo, mi ascendiente, mi abuelo y mis tíos, son de Guadir, de la comarca de un pueblo de aquí, vecino también de Baza, y tuvieron que emigrar, como esta comarca tan castigada, como tantas y tantas familias que tuvieron que emigrar, pues por aquella época, por los años 70. Entonces nosotros íbamos, mis padres, mis hermanos y yo, íbamos en este tren, pasábamos por esta línea por allá a Barcelona, donde estaba mi familia emigrante, íbamos pues para navidades y para el verano también, y yo pasaba por aquí en el catalán, en el mítico catalán, Granada, Barcelona, y era, vamos, yo tengo una gran añoranza de aquellos viajes, aquello era el placer de viajar, no había prisa, ni mierda, ave, y perdón por la palabra, pero era el placer de viajar, de compartir con otros viajeros, de compartir la comida, compartir experiencias, compartir chistes, sin prisa ninguna, y, vamos, yo tengo una gran añoranza, era maravilloso, y claro, pues se vertebraba a todos estos pueblos, hasta aquí hay unos pueblos importantes como el Baza, está la comarca de Macael, que es de mármol, se lo sabe, es muy famosa, el mármol de Macael, donde había grandes mercancías pues trasladando ese material, ese mineral en mármol, y aquí estamos apoyando para ver si nos hacen caso los políticos estos y podamos volver a ver el tren por estas vidas. Pues nada, Santi, muchas gracias por tu intervención, seguimos en Onda Barricaba en este día tan especial 30. Tenemos a nuestro compañero Antonio, hace unos días, 28, estábamos en Pedrera, y como ya comentamos, en unos días íbamos a estar aquí, en Baza. Antonio, cuéntanos qué estamos haciendo. Bueno, hoy estamos celebrando que llevamos 36 años sin tren en las comarcas del sureste peninsular. Gracias por venir, nos vimos efectivamente en Pedrera y hoy en Baza de nuevo con gente que había llegado casi de toda Andalucía, incluso algunos de Murcia también. No es fácil manejarse en estos tiempos de coronavirus, pero creo que la ocasión lo merecía. Y hemos lanzado un grito al Gobierno, sobre todo al Gobierno de España, para que se deje ya de tantas tonterías y nos devuelva el tren, porque en estas comarcas el tren nos daría la vida. En los años que llevamos, 36 sin tren, hemos perdido un cuarto de población, hemos perdido un 20% de actividad económica y un asunto muy grave en esta zona es que la desertización va avanzando por terrenos que se dejan baldíos, va avanzando el desierto y estas comarcas nos vamos yendo en un agujero sin límite a día de hoy. Así que el tren puede ser una esperanza muy buena para esta zona. 36 años, 36, que se dicen pronto, 36 años, sin tren. Gobiernos que han dicho por activa y por pasiva el tren va a regresar, gobiernos que han mentido por activa y por pasiva también. ¿Qué llamamiento? Y en esto creo que podemos servir de altavoz. ¿Qué llamamiento le harías tú a los gobiernos para decirles basta ya, lo que pone en ese cartel de ahí atrás, basta ya, qué llamamiento le haríamos? Le diríamos basta ya de engaños. La ciudadanía no somos tontos. A lo mejor nos quieran tomar por inocentes, como decíamos el otro día en Pedrera, pero no somos tontos. La gente sabe que quiere quedarse en su tierra, que quiere quedarse aquí. No todos tenemos que emigrar a grandes capitales para buscarnos la vida. Así que el llamamiento es muy claro. El tren puede y debe volver aquí. Es viable, según han demostrado todos los informes. Es incluso rentable económicamente. ¿Qué hace falta? Aquí hay un agujero negro en infraestructuras que se inició en los primeros gobiernos de Felipe González y que a día de hoy ha pasado PP, ha pasado PSOE, ha habido gobiernos de coalición y esta zona sigue en ese agujero negro. Y queremos salir, queremos sacar cabezas, no queremos ahogarnos en el fondo del pozo. Esta tierra parece que nos han condenado a ser arenas movedizas, que cuando hay elecciones se nos ponen unos tablones para que nos agarremos y cuando no hay elecciones nos dejan que nos damos en la miseria. Estamos hartos ya, basta ya y creemos que desde la reivindicación ferroviaria, además, va a ser como una espoleta para una reivindicación social más fuerte que tiene que haber en estas comarcas porque la situación es mala y se perpetúa la precariedad y no lo queremos. Pues España vaciada, que no nos la vacíen más. Y bueno, hoy hemos estado aquí, un acto muy emotivo, muy sincero. Así que nada, muchísimas gracias por seguir en la lucha porque ya son muchos años. Muchísimas gracias por seguir luchando, algo que desde Onda Barricada, ¿verdad, Leo? Sí, sinceramente. Me preocupa mucho porque estar hoy, un día, un 31 de diciembre, después de 36 años, año tras año, y conmemorando lo mismo y sin rendiros, la verdad que tiene mucho mérito. Bueno, cuando la lucha es justa, merece la pena y sabemos que llevamos toda la razón, pues hay motivos de sobra para seguir peleando. Gracias a vosotros por estar aquí, un 31, que es una fecha difícil, pero bueno, es la fecha en la que se cerró el tren y hay una efemeride que queremos convocar y hacer cada día a pie, iba a decir, a pie de vía, ya poca vía queda por aquí, pero infraestructura ferroviaria sí, y esto nos sirve como de esperanza de que merece la pena seguir la lucha. Bueno, pues muchas gracias y desde Onda Parricada continuamos nuestro programa y adelante porque esto tiene que volver el tren porque es imprescindible. Hola, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí, de verdad, gracias. Es increíble que un año más estemos aquí. Y van 36 ya sin tren y mirad, ya que me conocéis, la cantidad de veces que habré hecho cosas como esta y esta noche no he podido dormir del nerviosillo, de ese pellizco que sigue pegando. Y llego aquí y de verdad que me siento súper emocionado, me siento muy emocionado porque... que estamos aquí, que hayáis venido hoy, día 31. Empezaría a agradeceros a toda la gente que estáis aquí, gracias, gracias, gracias. A los vecinos de esta tierra, a los que sois de aquí de la comarca de Baza y sobre todo a la gente que habéis venido de fuera. De verdad, muchísimas gracias que estéis aquí. A la gente que habéis venido de la plataforma del tren rural de Andalucía, de distintas partes de Andalucía. Entonces me gustaría tener un primer recuerdo hoy a toda la familia, a todas las personas que se están viendo afectadas por este maldito coronavirus. Me gustaría tenerle un reconocimiento y me gustaría que el primer aplauso de hoy fuera para esas personas y esas familias. Pues seguimos aquí y estamos con... ¿Cuál es su nombre? Manuel Berrueso Herrero. Y usted lleva una gorra, una gorra ferroviaria. ¿Y usted qué tiene que ver con esta estación? Vamos a ver. Yo pasa que nací en la estación de Caniles. De la estación de Caniles pasé a vivir aquí a Baza. En Baza, con 20 años, 21 años, me fui a Barcelona a Renfe. En Renfe estuve en Barcelona tres meses y pasé después de ir también a Zaragoza cuatro años. Después está nueve en Jaén, cinco en Madrid y después a Baza, que ya lo solicité a Baza, me lo dieron. Hasta que de aquí me dieron sobrante. Bueno, vamos a dar la palabra a Manuel Berrueso. Me he presentado antes el último jefe de estación de Baza y tenía empeño en que hoy hiciéramos como que llegaba el tren. Ha llegado en forma del ánimo que tenemos aquí. Pero, la verdad, cuando dicen, buscan una cosa, van a ir. Señores, perdónenme. Muy bien. ¿Qué tal, Pepe? Aquí había que estar hoy, ¿no? Evidentemente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos fueran visualizar. Es un honor poder participar en esta grabación de Onda Barricada. Hoy, igual que el año pasado, hemos vuelto a apoyar esta concentración para dar conocimiento de este gran desastre que se produjo a algo más de 36 años aquí con el ámbito de Baza. Pepe, estuvimos hace unos días en Pedrera, ahora en Baza. Tenemos muchas luchas en Andalucía por la recuperación del tren y las zonas rurales. Evidentemente, sí. Esto es algo que no se puede parar aquí. Nos queda bastante trecho por delante. Ya llevamos reclamado muchas circunstancias puntuales que se están dando en diversas provincias. Es que no hay una sola provincia en Andalucía que no sea pensada por este efecto de desasistencia de producir esta faña vaciada que tanto defendían en sus prolegómenos cuando nos venían a pedir el voto. Y tenemos situaciones demenciales, propiamente de eso. El caso del gran olvido en la línea de Bobadilla-Córdoba, que en su día, cuando implantaron el AVE, al poco desapareció, a la poca circulación de viajeros que había. Siguen circulando mercancía porque es una línea perfectamente hábil. Está la infraestructura completa en servicio, pero no tienen trenes y dejan a muchos pueblos sin asistencia. Dejan también el caso de trenes que paran en estaciones como Fuente de Piedra y te encuentras con que no abren puertas para los viajeros. Tienen allí un inmenso paraje que son las lagunas de los flamencos, que eso es tremendo. Tenemos también el eso de este bosonoso episodio entre Pedrero y Ozuna, que ya llevan más de dos años, que por una dejadez de los políticos no están por la labor de resolverlo. Tenemos el eso de la línea de Málaga con Ronda. Desapareció aquel tren y no lo han vuelto a poner. Y además, Ronda, siendo una población también muy turística y muy importante en la comarca, se encuentra con que los rayos de los trenes a los usuarios no les son válidos ni para tirar para Málaga ni para ir a Algeciras, porque si bien tienen para llegar, luego no tienen para volver. Ya lo que también es el colmo de los colmos, la situación que pasa en la población de Guadalcanal, donde el tren llegaba a la estación anterior, Casalla, pero es que allí no continúa y los tienen sin trenes. Un despropósito también pasa en Huelva, ciudad de la que yo soy, en la que habito, en la que trabajo como ferroviario y en la que se ve cómo poco a poco se han ido vertiendo promesas de ave, promesas de ave, que eran promesas incumplidas que algunos ya los decíamos desde nuestros sindicatos, decíamos que eso es inviable, así está apareciendo y aquí ha pasado eso en toda la España, en toda esta España vaciada. Hay muchas promesas de ave por muchos sitios, pero realmente las realidades son estas, estaciones cerradas y estaciones que mueren en el olvido. Pero que, en el caso de Baza, gracias a estas movilizaciones cada 31 de diciembre, siguen vivas, siguen activas y, bueno, poco a poco parece que algunos políticos se enteran y dicen hasta que van a hacer estudios, aunque después, bueno, el señor Avalos diga donde dije Diego, Diego digo, ¿no? O sea, donde dije era importante, ahora parece que se le olvida. Así que nada, muchísimas gracias Pepe por tus palabras y continuamos desde PGT, desde La Petra, desde Onda Barricada, aquí a la espera de, bueno, alguna entrevista más que vamos a conseguir. A vuestra disposición. Y este año es una ocasión especial y además aprovechando que tenemos aquí a una de sus representantes, pues este año nos gustaría dar uno de los premios. Le llamamos Quinqué por el tren. Entonces este año nos gustaría hacer un reconocimiento a Mujeres al Tren y en su nombre a Susana Sarrión, que ha venido de Granada, que no se lo esperaba, pero que sí, me gustaría que viniera. Susana, adelante. Así que, Susana, muchas gracias a ti, al colectivo Mujeres al Tren, que sigáis ahí y que nos traigo. Esperemos, por favor, que se recupere esta línea parroviaria que tanta falta hace como ha dicho Juan, no solamente para los habitantes de esta comarca, sino para toda Granada, Andalucía, España, porque es la salida natural y el trayecto más rápido para Europa y para el desarrollo en todos los sentidos. Muchísimas gracias. 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 Una estrategia que pasa por deteriorar un servicio para tener las cosas para suprimirlo. Eso fue, en definitiva, lo que pasó en esta línea hasta su cierre en 1984. Y todo ello ha tenido lugar mientras la inmensa mayoría de los recursos iban destinados a una red de alta velocidad radial, sobredimensionada y terriblemente cara de construir, mantener y utilizar. Se trata de un modelo de ferrocarril profundamente injusto que favorece la despoblación y contribuye a configurar un modelo de territorio con profundo desequilibrio en una reivindicación histórica y que trasciende más allá del debate de corredores o de fechas para la llegada del AVE a la capital de Turma. Porque es una cuestión de modelo ferroviario. Porque a nuestras comarcas, pueblos y ciudades nos va en ello nuestro modelo poblacional y productivo. Porque es una lucha común, justa y ahora más que nunca necesaria. Muchas gracias. El 30 de septiembre de 1984 un consejo de ministros presidido por Felipe González decidió cargarse una parte sustancial de las vías ferroviarias de lo que era la España rusa. Desde aquel momento el ferrocarril ha ido a menos. Eso significa que ha habido un error estratégico de bulto que desde entonces estamos pagando. Porque se abandonó una infraestructura que existía, que pasaba por los pueblos, que les daba vida, que había carga y descarga de materiales, de mercancía, de productos agrícolas y de viajeros. Y que hacía que en los pueblos de esta acción hubiera ferroviarios que tenían sueldos dignos y que podían comprar en los comercios. Ahora Miguel Montenegro el año pasado nos convocó ante que era a una serie de plataformas de diferentes pueblos y comandos. porque hubo otra nueva decisión de un consejo de ministros en este caso de 30 de agosto de 2019 en donde se modificaban las obligaciones de servicio público de la línea de Almería-Granada-Sedilla. Hemos reaccionado creando una plataforma a nivel de toda Andalucía. Ya no somos un pueblo, una comarca, una provincia. Somos toda Andalucía que reivindicamos el tren. Reivindicamos que las infraestructuras existentes vuelvan a tener trenes. Buenos días amigos y amigas de la comarca de Baza. Es un nuevo año y ya van 36. Nos encontramos aquí para exigir la reapertura de la línea férrea Guadix-Baza-Manzora-Lorta. Desde la plataforma Comarca de Guadix por el tren queremos transmitiros nuestro aliento y fuerza pensamos que cada vez estamos más cerca de conseguirlo. Estamos a punto, muy a punto y no vamos a parar hasta que esta estación hoy cerrada vuelva a tener actividad. El futuro de nuestro hijo depende de la inversión e infraestructura por ambas instituciones tanto del Gobierno Central como de la Junta de Andalucía. Por eso desde aquí como presidente de la Asociación de Empresarios del Arquiprano y mi compañero José Antonio como presidente de Agarro queremos reclamar esa infraestructura y pedir a todos como sociedad que unidos tenemos que forzar a nuestros políticos que den un paso hacia adelante y que defienda sin vacilaciones y sin promesas nuestro futuro y de nuestro hijo. Muchas gracias. La determinación de unas comarcas la determina su sociedad y su administración política. Estas comarcas llevan muchísimos años con una sociedad que es un poco de aquí de manera que no es reivindicativa y prácticamente ha perdido la ilusión y el problema de todo esto es que nuestros hijos que están aquí hoy en un día tenemos que darle un futuro. Tenemos aquí nuestra secretaria de la Asociación de Amigos del Ferrocarril con Marca de Baja Sandra adelante Sandra que año tras año preparamos un manifiesto que al final no sé si es como una carta a los Reyes Magos Sandra o es una declaración de intenciones o es ese pepito grillo de nuestra conciencia para decir que no se nos olvide por lo que estamos y por lo que luchamos así que bueno adelante Sandra con el manifiesto El manifiesto 36 años sin el tren Guadix-Bazalmanzola Lorca acaba un año 2020 que ha sido terrible para nuestra sociedad tanto en lo sanitario como en lo económico y en todos los niveles en general debido a la pandemia COVID los daños están siendo generalizados en todos los sectores pero también es cierto que aquellos lugares que cuentan con la infraestructura de desarrollo adecuada están articulando mejores respuestas a la crisis derivada de esta grave situación y el tren está jugando aquí un papel importante un motivo más para que hoy 31 de diciembre desde esta antigua estación de Baza reivindiquemos la reapertura de la línea férrea Guadix-Baza al Manzola Lorca aquí y ahora manifestamos que ni podemos ni queremos resignarnos más a la precariedad aquí y ahora reclamamos oportunidades reclamamos vida y reclamamos tren para nuestras comarcas aquí y ahora gracias a la presencia de quienes participamos en esta concentración vamos a lograr que por fin los gobernantes nos tengan en cuenta muchísimas gracias y un feliz año 2021 no quiero concluir sin dar la gracia a los compañeros de Onda Barricada por primera vez aquí también a 12TV siempre todos los años aquí por supuesto para acabar el compañero de Almería que además nació aquí en Baza ferroviario también tiene empeño en tocarnos una pequeña cancioncilla buenos días nací aquí en Baza he vivido fuera pero sigo ligado sentimentalmente y afectivamente a este pueblo y el año que viene ya sabéis que es el año europeo del ferrocarril hemos empezado con la bocina y vamos a ver si somos capaces de acabar con un poco de alegría de entrar en calor con unas notas de Chacacha del Trio nos despedimos desde Baza este año 31 de diciembre esperamos hacer muchísimos más programas ¿verdad Diego? que seguimos teniendo seguidores y seguidoras que nos sigan llamando para las luchas y estaremos en todos los rincones donde haga falta un poco de apoyo y de apoyo mutuo y de lucha pues sí en esta reflexión final hoy 31 de diciembre día muy importante final de año si nos ponemos a hacer un poco recordatorio o rememorar todas esas luchas donde hemos estado la verdad es que hay muchísimas luchas muchos momentos muy interesantes hoy incluso me han pegado un gorrazo con el aire pero lo que sí nos quedamos es que la lucha está en la calle las únicas luchas que se consiguen son las que están en la calle la lucha de la gente la lucha convencida la lucha de personas que ven algo justo y se tiran a por ellos sin importar el por qué los despachos están muy bien firmar ¿qué te digo yo? vamos a firmar un convenio vamos a abstenernos en un convenio vamos a hacer mil cosas que se hacen eso muchas veces no sirve de nada porque las empresas no cumplen donde realmente cumple la gente cuando está en la calle luchando por sus derechos eso es cumplir cumplir con los demás cumplir con los derechos de las personas en concreto en Baza hoy no hemos venido aquí nos llamaba muchísimo la atención porque es una muy buena representación de lo que es la lucha sostenida en el tiempo 36 años por fin se anuncia que se va a hacer ese estudio informativo y eso se ha conseguido gracias a la lucha en la calle como no podía ser de otro modo así que para despedirnos este año nos despedimos con ese buenos días buenas tardes y buenas noches nos vemos